Continuando con esta ronda de visitas a las distintas instituciones deportivas de nuestro medio, con mucho gusto hoy vamos a continuar con la misma y estamos visitando a Edilek Rivero, el popular Chico, como referente del esportivo Racing Club, uno de los clubes decanos de nuestro medio, que si habrá hecho historia a lo largo de estos años. Buenos días Chico, bienvenido a este espacio y gracias por participar del mismo. Bueno, buenos días Raúl, el agradecido somos nosotros y muy buena la iniciativa porque sirve a los jóvenes de hoy que no conocen un poco de los clubes, cómo funcionan, poder de alguna manera llegarles con este programa y con esta iniciativa de decirles y mostrarles cosas de lo que hacemos a diario en los clubes, los que intentamos mantenerlo, que la cosa no es fácil. Realmente parece fácil para el jugador llegar el día del partido, tiene todo pronto, su equipamiento, todo al alcance de la mano, pero hay todo un trabajo muy serio, muy arduo, muy dificultoso por detrás que lleva a que el equipo pueda entrar a la cancha en las mejores condiciones. Pero esto no es de ahora, seguramente que hace muchos años las dificultades eran mucho mayores y el sacrificio de mucha gente, que lamentablemente algunos ya no están entre nosotros, también dejaron su aporte para que el Racing sea uno de los principales equipos en nuestro medio. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros, yo en mi parte entré ahí por 2003, 2004, pues en una invitación de don Nery Cardoso y me conjunté con la gente que hoy hago el comentario en nuestra comisión y digo, bueno, los viejos ya no están, hoy los viejos somos nosotros. Y todos estos años de trabajo con logros importantes, cuesta, realmente cuesta equipar, hacer un equipo, buscar en los que nos apoyan las empresas, buscar que te brinden un equipo, tenés que tener zapato antes, a vos te tocó jugar al fútbol en bichadero, casi todo de nosotros teníamos cada uno nuestra media, nuestro zapato, hoy le tenés que dar todo, es costoso, pero sin trabajo no se logra nada y hemos tenido muy buena reobsesión y muy buenos compañeros en la directiva para seguir este proyecto que se empezó ya por el 2005, que Racing hacía un montón de años que estaba sin campeonar y bueno, hoy tenemos más bien algo organizado, funcionando, que eso es muy importante. Chico, vayamos un poco a los orígenes, a la historia del Esportivo Racing Club, cómo surgió, a ver si recuerdas alguno de los primeros, de aquellos fundadores, los primeros jugadores. Bueno, yo lo que sé, la historia de los viejos, en el momento que a veces nos encontramos con Don Chiquiño, con el Indio, a veces ya un poco más mulato, alguno de ellos, y algunos de nuestros actuales se acuerdan, el primer presidente había sido Ubaldo Rodríguez, después todo el entorno era lo de Sócrates Araujo, con sus hijos, con los amigos ahí, y creo que surgió Racing de aquella época, que eran los fútbol de Alba, Sudamérica, y no me acuerdo qué otro equipo era, y ahí resortearon jugadores para quedar una cosa pareja, y ahí surgió, creo que todos los clubes antiguos, es decir, surgió Atalaya, surgió Racing, surgió Artigas, y Wanderers, que son los cuatro más antiguos clubes del pueblo. En ese entorno quedó que, según lo que nos contaba Rosendo y algunos otros de estos viejos, que se repartieron los jugadores, unos CRA y otros no mucho, para poder lograr hacer el campeonato de la Liga de Bichadero. Y ahí surgió Racing en el 53, unos tres días antes que Wander, en el caso que somos los decanos de Bichadero. Bien, ¿alguna diferencia que tú puedas percibir desde la época en que jugabas al fútbol, y en la actualidad, en cuanto al entusiasmo de los jugadores, en cuanto a la participación, en cuanto a la voluntad de luchar por la camiseta, ¿hay diferencias a través del tiempo que se pueda percibir que ahora es más trabajoso para el dirigente poder estimular a sus equipos? Ah, sin duda, es mucho más trabajoso. Antes, ya en nuestra época, te acordarás, que tenía la posibilidad de un confraternidad, que eso se terminó, una lástima, pero es difícil lograrlo, capaz que se pueda lograr más adelante, no sé. Pero entonces el incentivo al jugador jugaba para mostrarse, porque podía estar en la selección. Hoy cuesta mucho más, tenés que brindarle algo, nosotros ahora hicimos un esfuerzo por participar de la Copa del País, para brindarle algo a los jugadores que durante el año vienen, juegan, se brindan. Nosotros, por suerte, tenemos un equipo que se brinda, no tenemos que reclamar de eso, la verdad. Pero vemos que clubes del pueblo, a veces cuesta poder integrar un equipo el fin de semana, porque a veces no hay incentivo, son pocos los dirigentes, vas a buscar un equipo capaz que no lo tiene, no sé, todos más o menos están organizados con sus equipos, todos sabemos que cuesta eso, nosotros nos cuesta año a año, pero a veces el incentivo es justamente ese, que el domingo tengas un equipo para presentar. Y en el fútbol de bichadero hoy eso está costando, que antes era más fácil, ir a la cancha de afuera, de la liga que se llamamos, nosotros íbamos a pie, y otros de carona, ¿no? Hoy al estadio tenés que invitarlo para que vayan. Son cosas que cambian, realmente cambian, y a veces hay directivos, por eso hay algunos clubes que están bastante sin gente para trabajar, porque, claro, no ven que el jugador se preocupe por participar. Bien, en cuanto a las proyecciones futuras del Racing Club, ¿cuáles son las ideas de ustedes como dirigentes? Nosotros seguimos trabajando, el club es un club de fútbol, tenemos la sede que funciona, tenemos el club que funciona, colaboramos con instituciones del pueblo, es decir, precisan una mano acá, un bingo, una olla, no tenemos problema de ceder el lugar, colaboramos porque sabemos que está difícil, y seguimos proyectándonos hacia futuro, soñamos con una cancha propia, no es fácil, pero bueno, soñamos con tener un lugar donde podamos tener de practicar, hoy es otra cosa que a veces reclamamos, reclamamos en su momento, reclamamos a la alcaldía, un lugar, cualquier pedacito de campo que puedas armar, para que se practique, porque antes tenías la cancha de la iglesia, la canchita de la criolla que se llamaba, que eran todos predios, claro, ajenos, pero se juntaba gente para ver jugadores, o para que los gurises se foguearan, y tenés por suerte el Babi Fútbol, pero hay una diferencia muy grande del Babi Fútbol hacia la primera, no hay un intermedio, los clubes no quieren hacer juveniles, o hay pocos que lo quieren hacer, entonces es un salto muy grande del Babi hacia la primera, y no ves a esos jugadores, otros que se van, está por estudio y otros por otras cosas, pero se hace difícil armar la cosa, pero nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando, tenemos proyecciones, tenemos esa idea de la cancha, tenemos que seguir, que el club siga funcionando, porque así los viejos nos dejaron, los viejos que ya no están hoy con nosotros, nos dejaron esa herencia, y nosotros la queremos seguir, y queremos mejorar, siempre que podemos vamos siendo algo. perfectamente, perfectamente, muchas gracias por tu tiempo, Chico, y gracias también por ese entusiasmo, por el brindarte, dejar tu tiempo libre, tus horas con tu familia, para dedicarlo al deporte en general, y al Racing en particular, a seguir trabajando entonces, y a seguir soñando que así se logran las cosas, muchas gracias. Bueno, no, el agradecido somos nosotros, Racing contigo, siempre estás ahí, informando lo nuestro, y nosotros sí, precisamos ese empuje de la gente, tenemos un grupo de trabajo muy lindo, que no afloja, y todos dedicamos un tiempito, incluso damos una mano a la liga, que es lo que pretendemos ahora, eso es otra historia, de vincularnos un poco más, y bueno, y Racing está ahí, estamos a las órdenes, y después de lo que hablamos afuera, si nos juntamos un día de esto, tenemos un montón de anécdotas, que vamos a ver si podemos lograr eso. Muchas gracias.